La 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 La, 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 la... Vamos a bailar este ritmo, vamos a bailar el banano Ahí es el nuevo ritmo que baila la gente El ritmo guatango Guatango a bailar, guatango a gozarnos Guatango a bailar, guatango a gozarnos Guatango a bailar, Guatango a gozar Guatambo a bailar, guatambo a gozar, guatambo a bailar, guatambo a gozar, guatambo a bailar, 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 guatambo a bailar La, 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 la Vamos a bailar este rito, vamos a bailar el guatambo La, 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 la La, 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 la Guatam va a bailar, guatam va a gozar La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!